wii u game place hola a todos que pasa zagales que pasa zagalas como estamos bienvenidos de nuevo a un nuevo gameplay de wii u game place esta vez seguimos con lego city bueno pues nada vamos a darle a más y sin más dirección cargamos partido bueno vamos a ver cargamos y nos vemos ahora bueno amigos pues ya estamos aquí vamos a ver qué nos depara hoy las misiones bueno tengo aquí en el mapa bueno ya veis ahí en la flecha verde que me está marcando por un pompón que tengo que el camión porque si recordáis en el último gameplay este es un camión de transporte de prisioneros vale si recordáis en el último gameplay pues lo desarrollé en esta zona para ayudar a un compañero a montar una moto que había aquí tenía que encontrarle dos ruedas de la moto que no tenía y luego cuando le monte la moto pues desde aquí me hizo me bueno tuve que hacer un recorrido con tiempo y tal con la moto por toda la ciudad que estuvo muy divertido la verdad bueno pues ahora vamos a coger el camión y vamos a ver a dónde tenemos que ir como mola el camión de transporte de prisioneros lleva el transporte de prisioneros al juzgado vale vamos a salir por aquí por ahí super tosco tiene turbo también tiene turbo para escapar de los malhechores cuidado señora la gente aquí la gente en el lago city es super loca se lanza en la carretera sin mirar bueno si es verdad que van por un paso de peatones pero es que no mira bueno vamos a darle un poquito de caña la misión según nos comentaba nos dice que tenemos que llevar el transporte de prisioneros al juzgado vamos a ver donde queda el juzgado uy un segundo ah no si creía que no estaba la estrella ya amarilla esta de super mario bros perdón hoy la que estoy armando por favor la que estoy armando manzanero bueno por aquí por esta zona creo que no me había llegado a tirar desde que aperturé la parte nueva de la ciudad siempre había tirado hacia la izquierda una vez hemos pasado el puente así que esto es nuevo creo no me suena por lo menos bueno la verdad es que no me canso de decirlo o sea me sorprende lo enorme que es la ciudad o sea yo no me imaginaba que fuese a ser tan grande para para ser un juego de lego y es que es increíble es enorme lo digo muchas veces lo sé pero es que es verdad vamos a ver vale vale ahora tengo que tirar por aquí juzgado, juzgado vale, no, sí, creo que creo que estuve aquí una vez para traer en limusina a un millonario puede ser, me suena de algo eso puede ser, no estoy muy seguro pero quiero recordar que sí bueno, pues ya estamos aquí volveréis a tener noticias de modo de Luca la sentencia me importa un pimiento para algo soy vegetariano estos son los documentos Moe de Luca no volverá a pisar las calles en ocho años y todo gracias a las multas y con esto pongo el broche de oro a 36 años de carrera sin una mancha en el expediente hola Pat, vengo a recoger a Moe de Luca que bueno la cara que se le ha quedado y encima le caga una paloma por Dios, pobrecillo bueno, pues vamos a llevar a modo de Luca vamos a ver ¿todo bien por ahí atrás señor de Luca? cierra el pico y limítate a llevarme a Albatross si insiste pero yo no trabajo para la cárcel podemos ir a cualquier otro lugar si lo desea ¿qué? gracias sabía que vine y enviaría a alguien ¿cómo te llama chico? Chase no me suena da igual llévame al escondite de siempre en realidad trabajo para Chan Chuang pero estoy harto me ofrecí para esto porque quiero trabajar para un mafioso de verdad jaja tienes agallas Chase vamos a la calle Cedar el escondite está allí creo que me han descubierto Dios mío va a ser un viaje movidito bueno cualquier cosa con tal de evitar pasar 8 años a la sombra hostia que bien mi primera escapada policial vale bueno les voy a... les voy a dar el esquina vaya forma de huir en una escala del 1 a 10 le doy un 7 no está mal chico no me van a coger ya veo por qué te contrató Chan eres muy bueno al volante todo esto me trae recuerdos de cuando crucé la frontera escondido en el maletero de Jimmy piernas cuadradas eran otros tiempos como se atreven a condenarme a 8 años por unas culpas de nada caray estamos llegando de verdad quieres pasarte al bando de Vinny sí vale moveré algunos hilos me caes bien chico pero Vinny ya es otro cantar vas a tener que emplearte a fondo para ganarte su confianza lo que haga falta señor De Luca bueno estoy mmmm estoy ganándome la confianza de un montón de gente vale imagino que para montar el pollo luego al final bueno y aquí llegamos bueno abre que quiero salir gracias gracias Moe estás fuera y nosotros a vueltas con el plan de Vinny para sacarte de Albatros demasiado tarde este muchacho se os ha adelantado deshaceos del camión gracias Chase ya te diré algo bueno pues a ver que tengo que hacer ahora bueno se han llevado el camión para deshacerse de él imagino que ahora me darán instrucciones bueno aquí se me marca la opción de chat de vídeo oye Chase creo que ya sé cómo puedes ganarte a Vinny que rapidez soy todo oídos mi cuñado trabaja en el aeropuerto me ha dicho que ha llegado un envío de aparatos de última generación procedente de una empresa de seguridad y oriente conozco a Vinny y sé que nada le gustaría más que echarles el guante bueno y por dónde empiezo ah normalmente evito ensuciarme las manos pero me salvaste el cuello en el juzgado así que haré una excepción reúnete conmigo en el parking en la zona sur del aeropuerto allí estaré bueno pues me tengo que reunir con Vinny no con Mo de Luca perdón con Mo de Luca en la zona sur del aeropuerto y por dónde tengo que salir por aquí bueno pues lo primero que tengo que hacer uy aunque realmente está muy cerquita de aquí mechiz puedo coger e ir e ir andando bueno voy a ir andando y así voy dando un paseíto para ir viendo la zona uy un carrito de helados bueno veis ahí al fondo ya se ve el cono ese de objetivo por lo que puedo ir perfectamente andando es que el mapa daba un rodeo así y tal pero claro para ir en coche caray aquí hay un parking bueno esto es un esto es una mina para un ladrón de coche ¿no? vamos a ver esta es la zona sur del aeropuerto todavía no he ido al aeropuerto un día que tenga tiempo y ganas voy a coger y sin grabar vídeo me voy a dar yo una vuelta de un par de horitas por la ciudad o así para conocerla estupendamente a ver que me encuentro espero que Moe no tarde hola Chase llevas mucho esperando? que va este coche es para ti es de mi hermano pero no me llevo bien con él puedes destrozarlo cuanto quieras descuide con mi forma de conducir eso está hecho vaya ahí está el camión que debes parar sube al coche bueno pues vamos a por ello ahora tengo que coger y perseguir a este camión bueno pues ya lo he conseguido ya lo he conseguido que barbaridad que facilidad ahora lleva el camión al restaurante de Vinny no te conoce pero con el cargamento que llevas te recibirá con los brazos abiertos bueno pues vamos a ello vamos a llevarle el camión a Vinny he hablado con la alcaldesa tienes carta blanca para hacer lo que sea necesario la policía pagará todos los costes derivados de la detención de Rex Fury me vienes como anillo al dedo acabo de llevarme un camión de reparto sin permiso tranquilo llevo la cuenta desde que Frank me dijo que había robado un coche para Chan Frank ¿te pasó la información? estoy impresionado bueno Eli va a hablar con papá Noel pero antes lo consultó conmigo parece que empieza a aprender de sus errores me siento orgullosa de él te informaré si tengo que llevarme algo más Eli bueno conducir el camión como podéis observar es bastante complicado y para calmo me sigue persiguiendo la policía bueno pues ya hemos llegado a nuestro punto de entrega Vinny Papalardo era el jefe de la organización mafiosa más grande de Lego City y quería conocerme su heladría era un nido de gorilas estaban Tony solo una lo llamaban así porque decía las cosas una sola vez ¡Hey! Poli Vendetto no, dile que hoy no puedo verlo Pit con suerte me alegro de verte bien, bien, con suerte que suerte una pieza los gemelos Pinzoni ¡Uy! lo siento mucho y Miki te lo cuente un secreto cuando llegues al centro espacial podrás conseguir un objeto secreto si bajas uno de los planetas del techo shhh caray, como tiene el despacho Vinny Papalardo te hago reír crees que estoy aquí para divertirte bueno, porque soy gracioso que tengo de gracioso lo siento jefe yo no quería largo de aquí, descarga el camión ¡Hey! tú debes de ser Chase me han hablado muy bien de ti no he olvidado lo que hiciste por mi primo oh, no te fijes en la ropa es el cumpleaños de mi pequeñín quería darle una gran sorpresa ¿sabes? llevaba tiempo con ganas de echar el guante a las cosas que me has traído son pistolas de color y son especialmente útiles entre quienes están al margen de la ley pistolas de color ya sabes, nosotros ahora, necesito que alguien compruebe si funcionan por ejemplo, robando la esmeralda ladrilla del banco de lego city que está en el centro ¿te interesa el trabajito? bueno, ya que estoy aquí así me gusta no te preocupes por cómo se usan yo me leeré las instrucciones y te las daré por teléfono buena suerte, Chasey uy, este es un mafioso que es la caña de España me cae súper bien bueno, pues estamos aquí en paplardos y he desbloqueado la pistola de color bueno, usa la pistola de color para cambiar el color de los objetos de lego a veces es necesario un color concreto para avanzar en la historia vaya, bueno, oye, un objeto nuevo no olvides mantener pulsado y para activar el visor mira a tu alrededor y cuando lo realice el objeto Eli, tendrás que añadir otra cosa a la lista voy a atracar una cámara acorazada mmm, ¿cuál de ellas? la del banco de lego city, en el centro no hay problema ¿necesitas ayuda para entrar? pues sí vale mira, hay un acceso por la alcantarilla de la plaza que está frente al banco ¡eh, espera! ¿alcantarilla? ¿no puedo entrar por la puerta? es una cámara acorazada solo se puede entrar por el conducto de ventilación que está encima y conecta con la alcantarilla ¿esperabas una alfombra roja? no, ya lo pillo gracias Eli bueno pues tenemos que buscar esa alcantarilla, ¿no? buscar la alcantarilla por la que podrás entrar en el banco de lego city bueno vamos a ver me ha dicho antes que puedo sacar la pistola de color dejando pulsado ahí a ver, vale y ahora, ¿suelto? no, a ver vale, y cambio de color no, pero esto esta es la pistola gancho, no es la pistola de color a ver ¿cómo puedo cambiar los objetos de color? uy, he lanzado ay, ¿qué he lanzado? a ver no, esa es la pistola gancho a ver, yo quiero la pistola de color ¿cómo consigo la pistola de color? ahhh siendo ladrón vale ahora sí si soy ladrón sí tengo la pistola de color vale perfecto, bueno, eso me queda claro siendo Chase vestido de calle no tengo arma y siendo policía de camuflaje tengo la pistola de enganche bueno, pues vamos a ver según el mapa tengo que tirar por allí así que voy a coger un vehículo como por ejemplo este coche verde ¡alto! ¡es una emergencia! no te lo quería destrozar este tiene curvo, me gusta bueno, vamos a ver tengo que tirar por aquí es que voy mirando el mapa a la vez que voy conduciendo y es un poco raro ahora tengo que callejear un poco por aquí uy, parece que por aquí ya había estado esto es el pulgado bueno, vamos a ver ay, este coche es la caña ¿cómo corre esto? ¡el camión de los helados! ¡dame un fricopié! vale allí está el banco de Logocity vale, allí veis que está la llegada al banco y ahora tendré que buscar esa alcantarilla en la plaza que imagino que sea esa de ahí efectivamente bueno, pues voy a dejar el coche por aquí bienisima bueno, vamos a ver uy, no, 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 no pues era y me voy a meter tal que aquí el tipo de ladrón porque es el único que puede hacer palanca bueno uy a ver bueno, pues ahora empiezo la misión especial 5 trabajo sucio bueno, pues ahora empiezo la misión especial 5 trabajo sucio pues sí bueno, aquí estamos en las alcantarillas aquí hay de todo hasta una ardilla navegando sobre un pez a lo menos que un pez roba la emeralda ladrilla de la cámara acorazada bueno, vale oye, Chase ¿estás en el banco? estoy en una alcantarilla vaya, ¿te has perdido? jajaja, es broma he leído las instrucciones de la pistola de color ¿sí? sí, hay que llenarla con un cargador de colores pues no es lo típico que te encuentras en una alcantarilla lo sé, pero me da en la nariz que encontrarás uno ahí abajo bueno, pues tengo que llenarla con un cargador de colores vete tú a saber qué es porque no tengo ni idea vale, aquí puedo entrar siendo ladronzuelo y que me encuentro una manivela que tengo que poner aquí y le damos vale, eso que es lo que hace abre esto y ahí hay una llave espero tener descuento en el tinte por ser policía en Lego City no quiero ni pensar cómo ha llegado la llave a la alcantarilla bueno pues ya que tengo la llave vamos aquí y la ponemos yo, con que abra la cerradura bueno menudo panel ese de color rojo ¿eso qué es? ah, vale, ahí tengo que lanzar la pistola de color uy ¿esto qué es lo que es? vamos a ver vamos a ver tengo que coger y lanzar aquí vale, ah, ah, y leche es que no veía el mensaje has usado el color incorrecto inténtalo de nuevo con el color correcto vale pues tengo que cambiar de color imagino que a rojo según según ha dicho ahora, ¿no? se queda de rojo vale huele como si en las tuberías hubiera coles uy, qué asilo vale aquí que es lo que me encuentro esto que es lo que es ah, vale, para cerrar esto muy bien y esto lo puedo abrir para cerrar esta otra tubería uy vale, esto lo tengo que destrozar a picazo, picazo limpio y ahora cierro esto otro perfecto bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? uy uy dios mío vale uy, ¿qué está haciendo este? pues no, pues él solo se ha el solo se ha caído y se ha matado bueno, vamos a ver aquí tengo que hacer algo no sé qué es lo que es esto va a ser un cargador de colores ah, vale, vale vale me pongo aquí tipo agrón ahora la pistola está cargada de un líquido verde genial ahora escúchame bien con un disparo con un disparo podrás activar los paneles eléctricos que veas en rojo anda, si había uno junto a una puerta sabes, siempre he querido ver la esmeralda ladrilla dicen que es tan grande como una cabeza pertenecía a una dama de la nobleza pero la vendió porque le daban dolores de espalda cuando se la ponía como broche te llamo luego bueno, pues ya he abierto la puerta cambiando el color de 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 la zona esa que no sé cómo se llama, vale y ahora esto tengo que ponerlo aquí por lo visto bueno, y ahora hacemos aquí una construcción vale, que nos va a llevar hasta aquí arriba jaja, y ahora aquí podemos abrir este portal perfecto, bueno, pues vamos a meternos a ver a donde vamos más zona de alcantarilla james, he seguido leyendo busca un cargador de color rojo vale vale esta esmeralda es la joya más perfecta del mundo no como esas minucias de cristales que sacan de la mina bluebell tienen su valor pero ni punto de comparación bueno caray desde que sé karate soy un genio bueno, venga vuelvo tengo que venir desde aquí investigando las huellas imagino que para encontrar el cargador de color pero yo no sé por qué intuyo que ya se lo esté más o menos no está que es aquí este va a ser el cargador de color bueno, no es el cargador es dinamita bueno dinamita que lo tengo que llevar con este y ponerla aquí aquí va a estar el cargador de color ahí va que es lo que he hecho, dios mío que es lo que he hecho vale, fabrico una colchoneta ¿a quién se le ocurre tirar una colchoneta por el váter? muy bien, muy bien bueno, con la colchoneta tengo que llegar aquí caray vale eh pero esto lo tengo que cambiar de color también los patos azules estos entonces, bueno, pues vamos a ver uy bueno, vamos a ver esto como va ah, como los coches vale, pulsando el mismo botón que para acelerar en los coches que guay viene una colchoneta bueno, aquí me voy a vestir de policía porque ahora hay aquí unos agentes que tengo que encerrar uy, vamos venga bueno, directamente me lo he cargado aquí, no sé vale, puedo pasar por debajo vamos, no te preocupes que aquí me he visto yo de ladronzuelo y abro esto vale, esto lo tengo que coger y llevarlo aquí y ahora con esto, ¿qué es lo que hago? uy, un chorro para arriba bueno vamos a ver, ahora tengo que destrozar esto vale, y ahí tengo que poner el color este también bueno, tengo que pintarlo de color pero, ¿dónde está el chorro de color para cambiar de color la pistola? vamos a ver aquí tengo que poner dinamita, ¿vale? eso ya lo sé y esto lo tengo que abrir siendo ladrón vale, es un super ladrillo ahí está la dinamita la cual voy a coger y pongo aquí y me aparto ya tengo el cargador de colores cuando la pistola esté cargada de rojo podrás desactivar cualquier panel eléctrico que veas de color verde sabes, esto me recuerda a los viejos tiempos cuando atracaba bancos aunque ahora no soy yo quien se juega al cuello voy a seguir leyendo vale, ya tengo cargada la pistola de color rojo, ¿vale? ahora tengo que, vale, desactivar esto tengo que llegar ahí ¿y cómo lo consigo? pues imagino que desactivando más cosas, ¿no? ah, no, pues por aquí bueno, en principio... uy pues no sé para qué sirve cambiar de color a los patitos esos que ya he visto un par de ellos bueno, yo voy a lo mío que es ir a por la esmeralda vamos a ver punto de control alcanzado aquí tengo que lanzar ya casi puedo tocarla es descomunal la esmeralda ladrilla me va a hacer de oro ¿conoces a alguien que quiere encargarse de su venta? no hace falta es un encargo trabajo para un comprador privado que la quiere a toda costa así que no la fastidies ahora porque el último tipo que lo echó todo por la borda mmm, qué desgracia ¿qué le pasó? yo no podía seguir trabajando para mí así que lo mandé a dormir con los peces ¿qué? sí, es el vigilante nocturno del acuario te llamo luego de verdad, es que esta gente no se cansa de hacer guiños y chistes bueno, vale aquí he montado algo que me va a ayudar a subir hasta ahí vale, ahí encima creo que hay dinamita uy, no, por aquí hasta que me he pasado hasta aquí, venga ahora puedo subir por aquí y coger esta dinamita un vestido de minero para ponerla aquí chimpón bueno, me aparto y qué es lo que me encuentro puede ser otra palanca para entrar en el conducto de ventilación puede ser creo que sí uy, aquí hay rayos láser a ver voy a abrir esta zona de aquí y aquí qué es lo que hay tengo que encontrar la esmeralda y salir de aquí antes de que me pillen Chase, ya he llegado a lo más interesante del manual puedes usar la pistola de color para convertir las cosas en plata en ese caso ya no tiene sentido robar el banco, ¿no? no es plata de verdad pero da un toque brillante y reflectante a las cosas es muy útil para los rayos láser ¿entiendes? pues sí me podría venir bien genial, solo hay que llenar la pistola cuando encuentres un cargador de color plata y mantén los ojos abiertos busca la esmeralda ladrilla llámame cuando salgas de la cámara vale, ya he transformado ese elemento que hay ahí en plata que va a ser, digamos, el que creo yo la esmeralda no estaba ahí sí que va a ser el que me va a ayudar para pasar esos láser, ¿no? y voy a venir aquí porque no sé a ver qué es lo que encuentro ni ahí tampoco bueno, tengo que ir abriendo cajas de seguridad vale, ahora eso hace un reflejo hacia esta otra zona y ahora tengo que pasar por aquí bueno, tengo que ir buscando las distintas cajas de seguridad, ¿vale? esto de aquí tengo que abrirlo exactamente vamos a ver que aquí tampoco está venga ya si parece que nadie quiere que se lleven la esmeralda uy, como van a querer que se lleven la esmeralda, por favor bueno, ahora tengo que lanzar el gancho y traerme esto por aquí uff, ¿me he cargado el rayo láser? ¿puede ser? pues sí, pues me he cargado el rayo láser fíjate vamos a ver, esto lo tengo que poner creo que allí exactamente bueno, todavía me queda una caja fuerte ahí que abrir, ¿vale? uy, vaya venga, cógeme me he cambiado de traje mientras llevaba la caja y eso no se puede hacer se me ha caído la caja a ver, ¿esto qué es? otro pistola de color vale y la transformo en azul pues sí, parece que es azul bueno, antes de nada tengo que abrir esta última caja fuerte que me queda aquí que imagino que tampoco está aquí uy, una pieza de la placa a ver, bueno evidentemente está aquí dentro o estaría por aquí dentro y para eso tengo que pintar eso que está ahí vale, tengo que hacer un plus y pintar la escalera para poder subir vale, ¿aquí qué es lo que hay? eso tengo que que pintarlo pero no me vale con la pintura que llevo no vale, bueno a ver, esto que tengo que hackearlo vale, y aquí abro una especie de verja para acceder a otra caja de seguridad bueno y vale, aquí me da un montón de piezas para montar algo para montar otro depósito de color perfecto bueno, pues con este color imagino que es el verde efectivamente nos dirigimos aquí y pluf pintamos estos de color uy, ¿y esto qué es lo que es? esto es caldo, ¿eh? vale más o menos vale, tengo ya averiguado que tengo que poner la rueda aquí esto gira y tengo que pararlo en los colores correctos para que hagan como contacto bueno uy, mira, mira que música se está abriendo se está abriendo la cámara acorazada para ver la esmeralda no me acuerdo como se llamaba bueno, ya la tenemos aquí y vamos a por ella la esmeralda ladrilla ahí va la policía menudo pedrusco ¿quién anda ahí? estás infringiendo la ley creo que ya lo sabe, Phil me parece que no me voy a ir de rositas vale, bueno, pues voy a tener que que empezar a repartir candela así que vamos wow venga, este es indignante venga y bueno, a este no le tengo que poner la la esposa sino que... uy, aquí me voy a encontrar un montón de policía bueno, vamos a ver yo ahora sé Kung Fu así que no me preocupa uy venga, vamos a intentar un número ¿será parte de alguna contraseña? uy, Matrix jaja, el salto a lo Trinity de Matrix bueno, vamos a ver bueno, vamos a ver aquí entiendo que estas piecitas tengo que usarlas para montar algo de esto uno y esto también esto que es lo que es? vale, un número es el... 10 X vale, 10, 7, 3 lo tendría que utilizar aquí vale 10 vamos a ver 10, 10, 10, 10 8, 9 y 10 10 7 y 3 a ver que encuentro por aquí 1 1 2 y 3 bueno, no ha pasado nada bueno, no ha pasado nada bueno, pues no ha pasado nada yo esperaba no sé, que saliese un tesoro mágico de aquí o algo vamos a ver 10, 7, 3 eh... 7, 3 ah, espérate 3 azul 7 verde y 10 rojo y... rojo 10 rojo 3 azul aquí está 3 vamos a ver 1, 2 y 3 y 7 verde 4, 5, 6 y 7 ahora sí aquí se ha abierto algo una llave y que hago con esta llave uff, abrir aquí otra caja secreta o una puerta vale, esto me va a dar acceso aquí caray he cogido un super ladrillo aquí me tengo que vestir de... eh... minero para que esta máquina me dé dinamita perfecto y tengo que colocarla allí ¿dónde? pues aquí ¿dónde? aquí me aparto uff uff cataclock muy bien bueno, pues ahora aquí puedo entrar vestido de ladronzuelo vamos a ver para abrir estas cajas fuertes 1 super ladrillo al canto y 2 super ladrillo al canto super ladrillo al canto super ladrillo al canto muy bien bueno, pues ya que salgo de aquí vamos a ver aquí tengo que, en teoría voy a destrozar este cajero ¿para qué? para que me dé monedas para nada más bueno, eso lo he pintado azul azul que no sirve para nada ahora mismo bueno, azul, perdón, de verde estoy diléxico perdido hay que pensar que soy del tónico bueno, por aquí no puedo hacer nada más a ver, voy a intentar destruir cosas mmm... ¿tendré suficientes ladrillos para la super construcción? creo que sí uuuh topadora ¿esto qué es? para romper ahí a la bestia vaya un quitanieves vale, y ahora con este quitanieves me voy a liar a... me voy a poner a liar la parza la leche así se sale de un banco oye, este lo quería atracar yo pues ya ha llegado tarde los martes me tocaba a mí pero aquí cada uno va a su bola el pobre y luego lo llaman crimen organizado jejejeje crimen organizado bueno, pues aquí he terminado la misión especial 5 trabajo sucio nivel completado he desbloqueado un montón de piezas he desbloqueado un fragmento de pataca de policía y no se que más bueno, hay un montón de... de piecitas de esta tal al 55% así que bueno ladrillo dorado también un ladrillo dorado muy bien lo voy a dejar aquí, vale ya ha salido un buen gameplay largo consistente con fundamento espero que hayáis disfrutado bueno pues como siempre muchísimas gracias por ver mis gameplays ya sabéis si os ha gustado darle a like comentar darle a favoritos o compartir pues nos vemos en el siguiente gameplay y hasta luego zagales adiós suscríbete venga hombre que no te cuesta nada sigue gratis hombre dale a like si hombre a la manita esa con el dedo para arriba compártelo en facebook en twitter yo conocí que la gana pero compártelo suscríbete si está por ahí el botón dale a like corre corre compártelo que esto se acaba suscríbete dale a like compártelo ay mira déjame yo me largo